Hoy la patria reverencia a sus padres, a quienes ayudaron a fundar nuestra estirpe, aquellos que definieron la personalidad cubana. En tributo a ese legado, muchos hijos del archipiélago ponen su pensamiento y su corazón en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Las serias restricciones de la COVID-19 impiden el acercamiento físico. Sin embargo, una representación de santiagueros se reúnen en el Camposanto para el homenaje en nombre de los cubanos. Por eso, en este amanecer del tercer domingo de junio, se reverenció la impronta del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, un gesto en el que participaron los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lázaro Expósito Canto, primer secretario en la provincia, y Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y gobernadora de Santiago de Cuba. A título del pueblo, también llegó el tributo para Carlos Manuel de Céspedes. La ofrenda en su cripta nos devuelve aquella imborrable escena de quien sacrificó un bien individual, por la causa colectiva. Así, hasta que el sendero nos conduce otra vez al padre que dejó un poemario como regalo a su hijo, puede que frente a su tumba se piense en aquellos versos sencillos dedicados a su progenitor. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, padre profundo, tu cabellera de plata. Unas líneas descubren entonces el respeto, no sólo para estos fundadores que seguirán ahí con sus históricas lecciones, sino para todos esos progenitores que nunca estarán viejos para amar. Reparar en el detalle de estar con ellos siempre es un dulcísimo privilegio que no podemos dejar pasar. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.